Vale la pena podernos comprar la nueva skin de Naruto Uzumaki, tal vez esta sea tu duda en estos momentos Así que déjame ayudarte a resolverla Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y bueno, sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite En el cual le haceremos una skin y una review a la nueva skin de Naruto Uzumaki dentro de Fortnite Primero que todo y primero que nada tenemos que saber que las nuevas skins de Naruto Que en colaboración con Fortnite ya se encuentran disponibles en forma de paquete O en forma, bueno, nada más sencillas, así normalita Ya saben que si llegan a comprar cualquier cosmético de estos, código JacoboGT en la tienda de Fortnite En serio me es de mucha, pero bueno, mucha ayuda para seguir creando este contenido todos los días Te recuerdo que las 4 skins que llegaron en esta ocasión En el canal podrás encontrar una skin y un review de si vale la pena o no comprarnos la skin Primero que nada tendremos la skin de Naruto Uzumaki Bueno, que en esta ocasión la podemos comprar ya sea con Kakashi por un total de 2100 pavos O por si sola la skin por 1500 pavos Recordemos, esta skin tendría dos estilos diferentes El de Naruto normal Uzumaki y el Naruto séptimo maestro del Hokage Que bueno, es el que ya conocemos anteriormente Así que bueno, primero que nada pasemos rápidamente a lo que vendría siendo el gameplay en pantalla En esta ocasión les he conseguido, bueno, un pequeño gameplay de como se estaría mirando Bueno, primero que nada aquí tendríamos también un pequeño review al nuevo ala delta del zorro de las nueve colas La verdad es que se ve bastante increíble Creo que si es zorro, espero no haberme equivocado, que siempre me equivoco Pero bueno, precisamente aquí podemos ver como se estaría mirando la skin de Naruto dentro de Fortnite Igualmente el ala delta está increíble De verdad les recomiendo que si se pueden comprar alguno de todos estos cosméticos Si se compren el ala delta Pero bueno, primero que nada podemos observar que la skin de Naruto tendría este estilo Que bueno, ya conocíamos de estilo de skins animadas Así como lo que eran las skins anteriormente conocidas Como la que era, pues bueno, obviamente como Lexa creo que se llamaba Pero bueno, primero que nada podemos ver que la skin al principio no es tan estorbosa Y de hecho, bueno, el estilo que contiene en esta ocasión como animado Tampoco se ve tanto así como estilo Borderlands Que bueno, no sé si muchos de ustedes recuerden esa colaboración de Fortnite con Borderlands Que la verdad es que el estilo este como animado era distintivo Pero bueno, primero que nada aquí podrían ver un poquito de como se estaría mirando la skin Al hacer ya sea cualquier emoticono Y este sería uno de los emoticonos principales de Naruto Que la verdad es que a mi me encanta como se vería Y bueno, aquí también tendríamos el de como come su ramen Que bueno, también es un emoticono bastante bonito La verdad es que yo a este skin de colaboración Dejando mi fanatismo a un lado Yo le estaría dando de calificación un 8.5 Se me hace una skin bastante bonita La verdad es que no me gusta casi nada Siento que el pergamino está demasiado grande Creo que si lo hubieran hecho un poco más pequeño hubiera lucido un poco más Pero bueno, la skin la verdad es que se ve bastante bonita Dentro de lo que cabe, bueno, la mochila yo le estaría dando un 7 de 10 La verdad es que bueno, esa sería mi calificación También tendríamos los piquitos de kunai Que bueno, estos ya vienen implementados Si tú los quieres comprar aparte por 500 pavos O en conjunto en un pack de 1500 pavos Esto ya es a tu recomendación Pero bueno, aquí también intenté ponerlos en el video Para que ustedes tuvieran, los pudieran ver y dijeran Bueno, si también vale la pena comprarse estos La verdad es que los piquitos yo le estaría dando de calificación un 9 de 10 Se me hacen unos picos bastante baratos a su precio Y bastante bonitos a como estarían luciendo mismamente Como les digo, la skin al parecer no es nada estorbosa ni nada por el estilo Siento que es un skin bastante top Pero bueno, pasemos rápidamente al segundo estilo Que estaría conteniendo esta misma skin Aquí podríamos mirar el segundo estilo de bueno Naruto Maestro de Hokage Que bueno, la verdad es que también es un estilo favorito Que la verdad es que tal vez a muchos de ustedes les traiga recuerdos A todas las personas que hayan visto Bueno, este mismo anime se ve bastante pero bastante bien De igual manera, como les digo A este segundo estilo le estaría dando un 8 Se me hace un estilo bastante bonito Y bastante, bueno, significativo hacia la serie Creo que la verdad es que ahora sí los chicos de Fortnite se lucieron bastante De igual manera, su capita siento que está demasiado increíble Se ve muy pero muy bien Y obviamente le da un toquesazo a la skin Así que bueno, si vale la pena o no vale la pena Podernos comprar esta nueva skin de Naruto Uzumaki Yo creo que sí vale la pena el podernosla comprar Se me hace una skin bastante bonita de colaboración Y que siento que todo el mundo debería de intentar obtener Algunas de las cuatro skins en colaboración de Fortnite con Naruto Ya que bueno, llevábamos bastante tiempo esperando la llegada de este personaje dentro de Fortnite Pero bueno, simplemente esta sería mi opinión Ahora quiero saber tu opinión aquí abajo en los comentarios Dime tú, ¿crees que valga la pena o no crees que valga la pena Podernos comprar esta skin? Como te digo, la verdad es que es una skin con diferentes estilos Y que se ve bastante bonita